¡Muy buenas a todos! Pues nada, aquí seguimos con Isla ¡Madre mía! Ya explore toda la semana, toda la isla Y sí Lo único que encontré fue azufre, ¿azufre era? Se me ha ido a mi lado ya, no, cobre, perdón Cobre, encontré cobre y bueno Pues simplemente, pues mira, 100, 200, 300, 400 500 de cobre Vamos, del tirón, cobre del tirón, para todos Para regalar, para tomar, para, vamos Exagerado, he conseguido Montar al caballo, aisleño Y le he hecho ahí un montoncito De paja, porque el tío Se bajaba a buscar comida Entonces, con el montoncito de paja Yo creo que no se moverá O al menos esa es la idea Así que, lo que ahora me gustaría es Encontrar otra isla Vamos a salir de aquí Un poquito, a ver si Me deja girar esto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Dale brío a esto, dormimos No, seguimos del tirón Una montaña, no Marcha atrás Un poquito más Todo lo que podamos, todo lo que nos deje Hasta que hagamos tope Madre mía, como maniobramos los barcos ya, eh, niño Vale, perfecto Y ahora Seguimos, 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 seguimos Salimos, 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 salimos Me estoy muriendo de hambre Pues eso tiene fácil solución, hombre Colega Nos venimos aquí al 7 Y comemos, tío Dice, me estoy muriendo de hambre Avísame Pues ahí lo tenemos Vale Pues damos aquí a toda mecha esto Vamos a ver el A ver si le doy El mapita Porque me interesa ir Ir, ir, ir A nuestra isla O sea que hacia Hacia el este Tartamudillo Vale, pues vamos hacia el este Vamos hacia la isla Vamos a vaciar los cofres Y vamos a seguir del tiro ¿Vale? Así que cuando llegue a la isla Eh, lo paro Mientras por el camino voy a ver Con el cobre Que cosas se nos han desbloqueado Nuevas que aún no lo he mirado Y cuando llegue a la isla Si podemos hacer algo Lo hacemos Y si nos vaciamos Cargamos Y nos vamos a la siguiente isla Bueno, pues ya vamos a ver A, 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 riado se dice Bueno, ya hemos llegado Básicamente ya hemos llegado Aquí tenemos a, al cabaño isleño Con su comidita Que espero que le duele mucho Para que no se tire del barco Vamos para abajo Ahí lo tenemos Me he bajado sin nada Así un poquito lo loco Pero bueno Va bien la cosa Entonces Vamos a ver En el inventario no he visto nada Nuevo que se pueda hacer con esto Ojo Lingote de cobre Vale Pues ya tenemos una cosa nueva Con la que se puede hacer Que son lingotes de cobre Por aquí nada más Aquí me imagino Que poca cosa se podrá hacer ¿No? Vale Otra cosa que no os he dicho Me encontré una pequeña Un pequeño edificio A modo casi ¿Cómo decirlo? Vamos Cuatro palos Yo que sé ¿Cómo se llama? A modo mirador ¿Vale? Que no me salía Tipo mirador Había un par de candelabros Había un par de De linternas No de lámparas De estas Las cogí simplemente Y sin más Y aquí no se puede hacer Mucho más Vale Aquí ya hemos dicho El que Esto sigue con lo mismo Afombra tal 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 Aquí lo mismo Y aquí para cocinar Con lo cual nos da lo mismo Que lo mismo nos da Vamos a poner La carne de pajar Mateo un pajarillo Vale Tengo carbón No tengo carbón Bueno Pues voy a dar Un par de paseos Voy a vaciar el barco Para que no se haga Esto muy largo Y Y continuamos Bueno gente Pues ya he hecho Más o menos Las cosas que tenía que hacer He estado trasteando un poco Y creo que podemos Desbloquear alguna cosilla más ¿Vale? He estado haciendo Muchos lingotes de cobre Tengo algunos guardados Así que Vamos a ver Se me ha bugueo un poco El inventario Me he salido Me he vuelto a entrar Ha pasado un ratillo Pero sin problemas Vale Vamos aquí a hacer la fundición Por ejemplo Barra de acero Que hace mucho que la teníamos Yo creo que la barra de acero Nos puede ayudar a desbloquear Más cosas Así que barra de acero ¿Qué más teníamos por aquí? Más por aquí Más por aquí Alambre de cobre También Desbloqueamos Rueda dentada No sé si tenía ya una Pero también Desbloqueamos Así que vamos a ver Lo que no tengo Es más carbón Vamos a coger más carbón Esos eran valles del suelo Vale Vamos a coger más carbón Vamos incluso Vale Carbón Y he guardado por aquí Los 45 lingotes Los vamos a poner Por si acaso De momento Y nos mantenemos Vale Nos colocamos el carbón Y epa Aquí no Aquí Encendemos aquí Para que pueda pasar Y en un minutito Tenemos todo eso hecho Porque la verdad Es que así A bote pronto Las láminas Barra de acero Grande Pero bueno Teniendo la pequeña Si me pide una grande Simplemente hacerla Ya nos sale Barra de acero Tubo de acero Grande Con lo cual Tiene que haber Un tubo de acero Lo hacemos Y vamos a hacer Una lámina de acero Vale Con todo esto Yo creo Que teniéndolo una vez En el inventario Se nos desbloquea Todo lo que hay por ahí Vamos a comernos La de pajarito Ahí lo tenemos Pajarito Pajarito Vale 20 segundos Lo tenemos todo listo Madre mía Niño Madre mía Como avanzamos Como tenemos ya de todo También me gustaría hacer Que Había Este El molino Que necesitábamos tela Que en su día Nos faltaba la tela Así que Yo creo que ahora Ya que podemos hacerlo Son 3 de tela Y yo dejé aquí Haciendo cosas Y podemos hacer 1 de tela Nos faltaría 2 más Toda esta planta Uy vamos Y ya ha crecido Mira como he estado Trasteando Saliendo y entrando Bueno Todos estos amarillos Son el algodón Que son Estos de aquí Este de aquí Que se puede coger Y si no se me buguea Vamos a coger Unas de lino A ver Cuanto llevo Algodón lo sacamos Del lino Lo sacamos Vamos a cubrir Los huecos Para que luego Sacan aquí delante Vale Tengo un montón De cosas macho Un montón de cosas Por cierto Cogimos una planta Flor mágica Amigo No hay semilla De flor mágica Y semilla De cúrcuma Y poco más Vale Esa flor mágica Unas semillitas No me vendrían nada mal También te lo digo Vale A ver Por donde vamos Por aquí no Esto estaba lleno Fuera Vale Por aquí Ya tenemos para recoger todo El inventario petado O casi petado Y vamos a ver Que es lo que nos desbloquea Todo esto A ver De momento Aquí tenemos algo nuevo El soporte baratilla Lo teníamos La fundición Esto hay que mirarlo así Sabes Uno por uno A ver Esto es nuevo Caja de cambios Vale Ah Mira, mira, mira Aquí tenemos cositas Ya tenemos para hacer el banco Necesitamos una rueda dentada más Y cualquier martillo Con lo cual Ya nos quedaría solo la correa de transmisión No está nada mal No está nada mal La mesa de trabajo Necesitamos el hierro para soldar Que aún no lo tenemos Sí Hierro para soldar O sea que la mesa de trabajo También podemos hacerla ya La caja de cambios Necesitamos Cinco barras de acero Cinco láminas Y también podemos hacer una caja de cambios Una caja de cambios Nos valdrá para el coche Cuidado Ahí vamos Ahí vamos Y queda otro El hornillo de laboratorio Que necesitamos Barra de acero Y un martillo Entonces son Una Dos barras de acero Las que necesitamos Y Y Y aquí son Cuatro O sea que son Seis barras de acero Vamos a ver Barra de acero Y no se puede quitar Vale Es que en cuanto pones una Haces un clic Si no se Te buguea esto Se mueve Bueno ¿Qué ha pasado? Vale Esto no puedo cancelarlo ¿Cuánto me gasta esto? Madre mía Cinco lingotes Niño Cinco lingotes Me gasta eso Uff Aquí no se pueden tener errores A ver Vamos a tener que hacer Más Se me ha guardado Sí Más lingotillos Falta materiales Que esto Hay que hacerlo muy lentamente Con mucha calma Vale Vamos a meterle ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? El carbón Ahí A hacer lingotes Vale Vamos a ver Bueno A ver cuando se me termina esto Se me va a petar el inventario En breves Pero en breves En breves He hecho una bombilla También Digo por si se desbloqueaba algo Pero de momento Nada Y aquí Se me ha desbloqueado Alguna cosa más Bala de mosquete Muy bien Plataforma de acero Y verja de hierro Que son diez lingotes La verdad es que el hierro Se puede utilizar para mucho Recogemos todo esto Y vamos a ver Que podemos ir crafteando Vámonos aquí A ver Que tenemos Para esto Que nos hace falta Un martillo No se si tiene un martillo Por aquí escondido Vamos Escondido Guardado Eso es Como por aquí Con cualquier martillo Vamos a ver Donde estás Que no te veo Aquí Vale Y crafteamos esto Lo tenemos Entonces nos venimos aquí Y para la Ya tenemos Para el hornillo De laboratorio Venga Vamos a hacer el hornillo De laboratorio Vale O sea que el hornillo De laboratorio También es otro ingrediente Para otra cosa Y para que Es el hornillo De laboratorio Madre mía No habrá cosas aquí Sabes No habrá cosas aquí Vamos a poner más Recogemos Ponemos todo Perfecto Bueno Perfecto O sea Esto es Un No parar O sea Esto es un Ojo Antorcha de hiladium Bueno Aquí nos metemos Ya en En términos Muy avanzados A ver si se nos ha desbloqueado Algo más La estufa Hierro para soldar Este era un ingrediente Que también Que nos faltaba Esto es un En un momento Estamos avanzando Vamos Ni os imagináis A ver A ver A ver Entonces teníamos La estación química Bueno 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 Se viene Vale La estación química Se nos ha desbloqueado Con el hornillo La mesa de trabajo Nos faltaba Diez clavos Y una lupa Y para la lupa Necesitamos Cristal puro Con lo cual Arena Vale Los clavos Los tengo aquí Y lo difícil Va a ser La arena Incluso Yo creo que La arena A ver Donde está El pico Aquí Lo ponemos Aquí ¡Epa! ¡Yepa! Y quieto Esto recogemos Ponemos Todos los que podemos Y vamos a picotear Por aquí En el suelo Aquí un poco Lejos Por esta zona De aquí Más bien Vamos a conseguir Arenita A ver Aquí lo tenemos Dale Y duro Dale Y duro Vale Bastante arena Porque necesitamos Bastante cristal Sobre todo Ya nos van pidiendo Cosas con cristal Así que Vamos a ir picando Bien ¿Cuánto tenemos ya? 25 Algo más Algo más Porque son de dos en dos O sea que es como si Cogiéramos la mitad Me parece que Necesita dos de arena Para hacer uno de cristal Un poquito más Un poquito más Me he fijado Cuando hice el primer viaje A la isla En la parte En la que no estaba grabando Se veía Como la parte de arriba De un barco Como si estuviese hundido O sea que Me imagino que Se podrá intentar Hacer algo De buceo Vamos a ver Yo creo que ya tengo Unos cuantos 63 Vale Se podrá hacer algo De buceo Para investigar Y demás La cuestión es que Necesito saber Si tengo algún arma eficaz O se puede conseguir Algún arma eficaz Bajo el agua Porque claro Si las espadas Y demás No las puedo sacar Bajo el agua Mal vamos A ver ¿Dónde tengo que ir? Aquí cristal puro Tengo para fabricar 12 Así que Hacemos la primera tanda Aquí ya lo tengo todo Aquí se puede craftear Algo más nuevo Aparte las balas de cañón Se necesita pólvora Y la pólvora No tengo ni idea De dónde conseguirla Vale Por aquí que íbamos Esto estaba A ver Podemos hacer uno Y uno por aquí Y tengo uno de tela Esto está todo Me da para otra Empezamos con otra Y esto hay que encenderlo Y meterle combustible Esto es un no parar Esto es una fábrica De no parar Entonces ahora Venimos aquí Y encendemos Perfecto Aquí ¿Qué más puedo hacer nuevo? Porque aquí seguro Que se ha bloqueado algo ¿O no? Que más bien va a ser Que no Lo que no he hecho todavía Es ni el tenedor Ni la cuchara La verdad Cuchillo Machete Etcétera También podría hacer A lo mejor Bueno De momento Lo dejamos ahí Esta parte La dejamos aquí De momento A ver De las cosas importantes ¿Qué me queda por hacer? Vale Era una lupa Y la lupa necesitamos El cristal Y ya puedo hacer La mesa De trabajo De energía Aunque más que la de energía Me gustaría hacer primero Una correa Vale Y la correa ¿Cómo hago yo la correa? Que si yo pongo aquí Correa No hacemos nada ¿No? Vale La correa aún no sé Cómo se hace Pero no pasa nada Todos llegará Vale Esto por aquí Que siempre abajo El todo suele salir algo Eso de ahí Nada ¿No? No Venga Bueno Pues vamos a ver Entonces Puedo hacer ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí debajo Mesa de trabajo Hemos dicho Que con O sea Mesa de trabajo De energía Y la refinería De hiladium Necesito todavía La correa La correa El kit de la cuestión Estaba en la correa Pero bueno Barra de madera Un tronco Y una sierra Vale O sea Que una barra de madera También tenemos que hacer Porque seguro Que nos desbloquea Más construcciones Y de aquí Todo O sea A ver Todo esto Ya lo tengo hecho Al menos una vez Yo creo Si 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 Todo está hecho Al menos una vez Vale Bueno Pues vamos a ver Necesitamos Para la estación química Frascos de cristal Una barra Pero vamos a hacer La lupa Ya tengo que tener el cristal Eso es Ojo Ah si Que susto me da Vale Y Con esto puedo hacer Tres frascos Y uno que tenía hecho Bueno Vamos a hacer cristal Y ya haremos los frascos Vale Entonces Nos venimos aquí Esto por aquí Bajamos abajo Y Hacemos Una lupa Y no tengo espacio En el inventario No me extraña A ver Tú para acá Tú para acá Y así Solo con eso Ya tengo que tener hueco A ver Hacemos esto Venimos por aquí Y la fabricamos Ahora sí Entonces ya tenemos La mesa de energía Uff Vale La mesa de energía La vamos a poner aquí Al lado de estas Eso es Mesa de energía Bobina de energía Transformador de energía Y regulador de energía Todo mucha energía Yo creo que Que el Que el molino Me puede Uy ya tiene una lupa Vale Se ha descrafteado Pero no se ha guardado Bueno en fin No pasa nada Vale Bueno pues voy a hacer una pausa Voy a guardar Todo lo que tengo Crafteado Porque yo creo que ya ahora Básicamente no puedo hacer Así nada nuevo Me falta mucho Esto me falta La correa Que aún No sé cómo Desbloquearla Aquí se me ha desbloqueado Algo nuevo Nada Nada Aquí tampoco Nada ¿No? Correcto De hecho Vamos a coger esto Y aquí todo normal ¿No? Todo normal Muy bien Bueno pues No sé si incluso Dejar aquí Es que me parece Un poco Ahí Se ha quedado Un poco ahí En plan Me vuelvo de la isla Hago cuatro cosas Avanzo un poquito Se me ha quedado un día Me falta un puntito De algo A ver Que necesitaba Para el molino Necesito Necesito dos de tela Y el costurero Dos de tela Vamos aquí Recogemos esto Esto me dará como mucho Para uno Tengo dos Y no puedo Hacer Nada A ver La diferencia Del candelabro Al Hola Yo tengo aquí Todo el godón Niño Vale Pues vamos a hacer El molino Voy a dormir ahora A ver Necesito A ver ¿Cuánto tengo De tela? Tengo aquí Uno de tela Esperate Voy a buscar Porque lo mismo Tengo alguna Más de tela Por ahí suelto Más tela Más tela Más tela Más tela Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí En esto me parece Que no tenía Nada Así que ni busco Voy a mirar El de dentro Y si aquí Madre mía El picho Madre mía El picho Nada Y en el del fondo Nada O sea que no tengo Más tela Perfecto Tengo uno de tela Vamos a poner Son Cuatro Que me hacen Una Tengo Dos Con una Más Tres Yo creo que a lo mejor Tenemos lo justo ya Voy a dormir Para que se pase El tiempo Más rápido Dormimos Con la puerta abierta ¿Quién dijo miedo? ¿Que no? Vale Nos levantamos Casi al amanecer Y ya lo tenemos Todo listo Vamos a sacar Si no he calculado Mal Que todo es muy posible De hecho Vamos a desayunar Lo primero Ahí lo tenemos Recogemos esto Aquí podemos hacer Dos Puedo hacer Y tengo uno en el inventario ¿No? Si Tres Vale Pues Y que era lo otro Que teníamos El martillo quizá Y un martillo Ah no Pero lo tengo ya El costurero Y el costurero Me lo tengo aquí Dos O sea que sin problemas Pues en cuanto Se haga la tela Vamos a hacer el molino Descubrimos lo que es El molino Y que es lo que hace Y en el próximo capítulo Lo que vamos a hacer Es ir a viajar Voy a intentar ir Esta vez he ido Para el oeste De hecho vamos a ver El mapa Bueno Hicimos todo este camino Por aquí Cruzamos Vi un pájaro Nos dio por bajar Ese pájaro Nos llevó A esta isla ¿Vale? Que en esta isla Es donde teníamos Bueno pues básicamente Algunas plantas distintas Alcomas de fruta Donde nos trajimos Al caballo isleño El material Se me olvidan los nombres Que fuerte El cobre Donde conseguimos cobre Ojo Si el mulito Te la has llevado extra ¿Eh crack? Donde conseguimos el cobre Conseguimos al isleño Me eché un vistazo No vi cueva A lo mejor aquí Hubiese alguna entrada Pero bueno Ya sabemos que ahora mismo Bajar a una de esas cuevas Es prácticamente Complicado Así que me volví Directamente por aquí Ya os digo Cuando me fui por aquí En este trozo Vi un barco hundido Pero bueno Yo no sé si Hacia el este O hacia el sur Lo mismo Voy primero hacia el este A ver si Como es una distancia así Más o menos Que se viaja rápido Seguramente haya otra isla A ver que es lo que encontramos A ver Las telas ya tienen que estar Si Y ponemos aquí Molino Uf Que me falta Un costurero Si lo he puesto Un costurero Ah que hemos cogido hilo Ah y tiene aquí hilo Yo pensé que era el costurero Que locura niño Costurero tengo que tener O sea que En algún lado tiene que estar Y a lo mejor Incluso está en el barco Fíjate lo que te digo Vamos al barco Vamos al barco Porque aquí mire antes Y no había ¿No? No Y tampoco ¿Y no tengo yo costurero? Este es el hilo No Pues nada Vamos al barco Tranquilamente ¿No? Total Tres segundos más Que tres segundos menos El barco le deja un poco alejado Y como aparezca con un tiburón Me va a dar un Un pocadito fácil Vale A ver Aquí no Y aquí tampoco Bueno 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 ¿Será verdad que no tengo un costurero? Pues necesito una aguja Que eso sí que lo tengo No en el inventario Evidentemente Pero sí que tengo Aguja A ver Si no Hacemos una A ver Aquí nada Aquí nada Yo creo que Alguien viene por las noches Tío Y me desaparecen las cosas Eso que estoy jugando solo No hay aguja ¿Se gastaría la aguja? Todo puede ser ¿Eh? Que se me haya gastado la aguja Bueno pues vamos a hacer una aguja Como vale cualquiera Fabricamos esta de madera Y como ya tenemos tela Podemos hacer el costurero Del tirón Vale Ya está Entonces ahora sí lo tenemos Hacemos un molino Y con esto Adiós Bolino de viento Inventario Bolino, molino, molino, molino Vale Bueno tengo las alas del molino Entonces entiendo Cuchillas de molino Entonces sí Si yo pongo aquí Bueno aquí más bien no Aquí Vale O sea hay que hacer las cuchillas Para que te dejen hacer Menos mal que tengo todo el material El molino de viento Ahora sí El molino de viento Lo vamos a poner Vale me pasa igual Que cuando me pasaba Con el barco Para poner las cosas Y es que Nos ponemos en este modo De construir Buscamos aquí de nuevo El molino Es que hay que hacerlo así Sabéis Es así de especialito El juego Lo único malo es que está En early access Y ahora ya sí Ponemos el molino Ahora sí Y ya está Un molino de viento Muy bien Y qué hago con el molino de viento Si se puede saber Jodios Cargármelo Sin más A ver Molino Menos mal Que me dan todos los materiales De nuevo Ahí lo tenemos Bueno Veis ese tempecillo Que pone abajo Es lo que tarda en quedarse fijo Si le doy un golpe Lo quito Así que Lo que puedo hacer es Lo dejo así Mirando al fondo Tengo Vale Pues con el molino de viento Algo se habrá desbloqueado Tío A mí no No me digas Bueno Yo lo voy a dejar aquí Con el molino puesto La estación de trabajo De energía puesta Bobinas Tengo formador Tengo cable de cobre Yo no sé si el molino Me dará energía Si aquí habrá que enganchar algo Ya lo veremos Voy a informarme Voy a ver Que se construye nuevo Y en el próximo episodio Que madre mía Ya no vamos a la media hora Loco En el próximo episodio Dejo todo lo de la isla Está listo Lo hacemos en minuto Minuto y medio Y nos vamos de exploración Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chau chau